Deja de bailar, ya. A ver, Manuel Sol, por favor, gracias por haber estado conmigo. Por favor, anda descansada, que mañana tenemos partidazo al Manchester Derby, así que te quiero con mucha energía. Ahí voy a estar, no se lo vaya a perder. Dos y media por Universo, ahí los vemos. Bueno, yo me voy a Billboard y Karim, ¿qué va a hacer, Karim? Ven, compadreños, es tiempo de despedirme. Tengo que ir a trabajar con San Giorgi y con todos los cariocas. Pero mañana les voy a tener más historias de lo que les voy a estar preparando para este verano en la Copa América solo por Telemundo. Así que por ahora también los quiero dejar con mi amigo, mi brother, mi carnal, mi dude, mi BFF, mi acere, mi consote, Saúl El Jaguar. Y si quieren seguirme en arroba Karim Deportes para que vean las fotinhos que estoy poniendo ahí. ¡Obrigado desde Río de Janeiro! ¡Me voy! ¡Cachaza para mí! ¿Qué tal, mi gente? Cuando llego yo, llega la fiesta y vamos a continuar con esta energía y esta buena vibra que tenemos porque me encuentro con Saúl El Jaguar. ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Viene, viene, viene! Aquí estamos contentos. Millones de seguidores en las redes sociales, millones de discos vendidos. Hermano, tu carrera ha sido una impresionante. ¿Y hoy qué nos traes? Traemos la producción número 9, se llama, para que no te lo imagines, ahorita en un momento más le voy a cantar lo más reciente, Pellízcame, es algo romano. ¡Pellízca a él! A estos, a todos los demás. Eso no se lo imaginan. Ellos sí que no se lo imaginan. Y bueno, estamos preparando un disco de Mareche para celebrar 10 años de trayectoria. Y bueno, andamos en promoción y en conciertos en todo México. Hoy le estaba diciendo yo a todo el mundo aquí en Telemundo que iba a entrevistar al cantante con la mejor barba del género regional. ¿Cierto o no? Ya sabes, pues sí, compadre. Pero mi pregunta es, ¿cómo ves mi barba? Está bien, compadre, que hagan unos retoquitos nada más, porque tienes algunos así como pelirroja y todo. Algunos, pero vamos bien. No, 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 se puede, se puede. Con mi marca puedes hacerlo, Mr. Bird. Ahí era donde íbamos. El hombre tiene una marca de productos para la barba, así que la tienen que checar. Por el momento nos vamos a quedar con qué? Pellízcame. Bueno, pellizca a otro. Vamos, arrancamos, que se sienta la vibra, vamos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.